Quiero ser el rey, afeitarme cuando tenga ganas Una de la muestra o la espadilla Quiero una mujer para que me despierte de mañana Pero con un beso en las costillas Quiero gobernar, quiero andar, quiero poder Andar sin remera y de alpargatas Quiero lavar ropa, licuadora, DVD Sin tener que madrugar Quiero más presión en el duchero Un buen mate, unos buñuelos y una bola de cristal Darme cuenta de que es lo que quiero Sin tener que hacer terapia Hallar la estabilidad emocional Y quiero llegar a fin de mes Sin andar juntando las monedas Siempre está vacía la heladera Hasta el alimento se nos niega Quiero ser el rey Quiero ser el rey Estoy pidiendo mucho un disparate La chancha chanchero y las tres hijas Y no puede ser No hay felicidad que sea completa Vida yupi o vida desprolija Quiero ser el rey Y que se pueda todo lo que hagan Que no haya mal a fracasos ni exitismos Que nadie es más que nadie Y que todo es lo mismo Quiero ser el rey Quiero envejecer Llegar a conocer a la nieta Leerme algunos libros en termitas Irme bien tranquilo Y que no se repita Quiero ser mi rey